Yo vivía un sexo desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Actor y cantante mexicano fue capaz de hablar de su propia hija. Prepárate para conocer este retorcido caso. Es la mejor asistente que me pudo haber tocado mi hija Valentina. La exterpsicosis. Un padre está para proteger a sus hijos, está para brindarles su apoyo y darles una buena educación. No entiendo cómo carajos tengo que estar hablando de esta clase de noticias tan retorcidas por parte de un padre hacia su hija. Y en mi investigación darme cuenta que la estadística de hechos similares de incesto abusivo es escandalosamente más alta de lo que me imaginaba. Hoy conoceremos un caso difícil de creer, pero que en efecto sucedió a continuación. Hagamos un pequeño repaso de quiénes son los protagonistas de esta historia, tanto padre como hija. Ricardo Crespo nació en 1976 en México. Desde muy pequeño su madre lo hizo participar en comerciales de TV y El Canto, influyéndolo en el mundo del espectáculo, integrando diferentes agrupaciones musicales hasta que, en el año 2001, se unió al conocido grupo Caribaldi, hecho crucial en su carrera que le abriría las puertas a la fama y el éxito, destacándose como actor en proyectos como La Rosa de Guadalupe, El Señor de los Cielos y la serie Control Z. Es mientras era un 20añero que conoce a una modelo colombiana que residía en México, de nombre María Angélica Rodríguez Cruz, con la que inició una relación y posteriormente se casa a la edad de 25 años. Fruto de esa relación nacen dos hijos, Sebastián y Valentina, siendo esta última la menor, la princesa del hogar, la que más necesitaba de la protección de su familia y a la que su padre le fallaría deprorablemente. Decidí anunciar. Ricardo Crespo y María Angélica Rodríguez finalmente se divorciaron en el año de 2017, después de 16 años de matrimonio. Pero aún así, parecía que todo acabó en buenos términos, en los cuales la custodia era compartida, y de vez en cuando, periódicamente sus hijos podían quedarse en casa de su padre. Cada vez que se le preguntaba a Ricardo sobre sus hijos, incluso en televisión pública, decía amarlos incondicionalmente, que su hobby favorito era pasar tiempo con ellos, y cuando específicamente se le preguntó por su pequeña Valentina, dijo que había heredado su gusto artístico, y que la protegería de cualquier hombre que pudiese hacerle daño al crecer. Palabras vacías y llenas de un cinismo desbordante, pues unos pocos años después del divorcio con su esposa, se daría a conocer la escandalosa y perturbadora noticia, por la que le estoy haciendo un video a este caso. Vámonos al día de los hechos. Antes de continuar, te agradecería mucho que me ayudes con un like, un comentario o compartir este video. Eso le ayudaría mucho al algoritmo a saber que estos videos son relevantes para la comunidad, y poder seguir con mi trabajo. Muchas gracias. Era marzo del 2020. La pandemia estaba en pleno apogeo, así que los gobiernos de todo el mundo impusieron medidas de cuarentena total a sus ciudadanos. Valentina, de entonces 14 años, gozaba de un momento de paz en casa de su madre María Angélica, porque durante meses no había tenido que visitar a su padre por las restricciones a causa del COVID-19. Sin embargo, su madre finalmente le dijo que ya era hora de que fuera a visitarlo a su casa. Pero aquí pasó algo muy extraño. Valentina, quien siempre pareció muy unida a su progenitor, de repente entró en pánico con la petición de su madre de ir a verlo de nuevo, y angustiosamente intentó convencerla de que no la obligara a ir. Fue en medio de esta discusión que el adolescente se quebraría, revelando a su madre los verdaderos motivos por los cuales no quería que la obligaran a pisar un pie en la casa del hombre nuevamente. Según sus declaraciones, desde los 5 años hasta los 14, su propio padre Ricardo había hablado sexualmente de ella, desde actos bastante indecentes como el manoseo, hasta la consumación completa y con todo el sentido directo de la palabra de una misión. Se supo además que cada vez que Valentina tenía que quedarse en casa de su padre, la hacía dormir forzosamente con él, al convenientemente no haber ninguna cama más en la casa, donde la joven pudiera pasar la noche, facilitando los sucesivos y retorcidos actos suscitados en su cruda confesión. La madre antes de la denuncia, dijo haber encarado a su exesposo para que le diera explicaciones, y afirmó que este, no solo le confesó haberlo hecho, sino que le echó la culpa a la misma Valentina de estos actos. Esto hizo que de inmediato presentara la denuncia a las autoridades, que se hizo pública el 15 de febrero del 2021, por la revista TV y novelas. Como se esperaba, Ricardo Crespo negó las acusaciones y aseguró que su exesposa pudiera estar motivada, en retaliación por problemas del pasado entre ambos, para hundir su imagen y carrera. Pero, desafortunadamente para él, se hicieron exámenes físicos y psicológicos a la víctima, en donde la fiscalía recabó pruebas contundentes, que demostrarían que, en efecto, las acusaciones eran verídicas. Con pruebas en mano, se realizó un juicio bastante estremecedor, en la que Valentina expuso de manera detallada las formas, en las que su propio padre la sometía durante años, para cumplir sus ruines deseos. Las autoridades determinaron que el hombre era un peligro para su hija, por lo que fue sentenciado a 19 años de cárcel, más una indemnización por los daños psicológicos hacia ella. María Angélica fue entrevistada y explicó los motivos por los cuales no había sospechado del terrible suceso, y que, de haberlo hecho antes, no habría dudado ni un segundo en actuar de inmediato, para protegerla del monstruo, que siempre fue su exesposo. Una mamá lo que hace, obviamente, es defender y proteger a sus hijos. Un papá, en teoría, también lo debería hacer, ¿no? Entonces, jamás vi una señal, si no, créeme, que hubiera actuado de inmediato. Actualmente, el artista mexicano sigue manteniendo su inocencia, mientras tuvo que ser trasladado a una celda especial para proteger su integridad, por las esperables amenazas que ha recibido por parte de otros reos de abusar de él. Entre tanto, la joven, en una valiente confesión, apareció en sus redes sociales confesando por medio de un video lo sucedido, y dando su opinión al respecto. Y al día de hoy, se siente agradecida por haber sido escuchada y tomada en cuenta para poder salir de esta espiral de dolor dentro de su propio núcleo familiar. Yo vivía un sexo desde que tenía cinco años de parte de mi papá. Esto fue de los cinco años hasta los catorce años. Octubre del año pasado, yo decido denunciar, bueno, yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano, les cuento, les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes, decidí denunciar. Estuve, ¿qué te digo?, 12 horas metida en una fiscalía, hablando de mi tema por horas. Pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es así como terminamos con este caso. Aquí te dejo con un video de cocina, que para muchos era tierno entre un padre y su hija, pero en cuyo momento, ya estaba sucediendo ahí mismo, el innombrable suceso cometido por un padre, hacia su propia hija. Parece que no se puede confiar en nadie. No todo es psicosis. Cuídate. Hoy es martes de familia y hogar. Hashtag tu espacio, tu universo. Y como es martes de familia, pues, más a mi favor que tengo aquí a mi muñeca. Que le den a sus hijos este tipo de recetas, que los va a nutrir mucho más. Quiero dedicar este espacio a las pocas personas que se han suscrito a mi página de Facebook, y a mi canal de YouTube a donarme para continuar con mi trabajo a pesar de todas las dificultades que he tenido en la plataforma por las múltiples restricciones por políticas. Muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes, puedo seguir continuando con mi trabajo. Si hay alguien más que desea apoyarme de esta manera, pueden hacerlo libremente. Les estaré eternamente agradecido. Lo mismo pueden hacer en YouTube, donde acabo de abrir una nueva opción de unirte como miembro del canal, para poder donarme y continuar adelante con mi trabajo. Sé que en algún momento tendré la oportunidad de recompensárselos, más allá de los videos que subo gracias a ustedes.